Hola Leo, Leo, te traigo la querida general para el mes de agosto, opa, ya se cayó una carta, el juicio, Leo, el juicio, ¿enjuiciando a alguien o alguien enjuiciándote a vos? ¿Cómo sería? O sea, estás, digamos, terminando un ciclo, un ciclo, por ahí es un mes de renacimiento Leo también, ¿no? Porque es, bueno, primero que nada, feliz cumpleaños Leo, en agosto es el cumpleaños de muchos, así que bueno, la idea sería que este mes, bueno, como pasa el sol por tu casa, uno estés, más que nada si sos ascendente Leo, igual pasa por tu sol, que estés brillando, ¿no? Es un mes que es muy bueno para enfocarte en tu valoración personal también, así que jugando, jugando todo el tiempo, viendo cómo hacer para resucitar, tal vez Leo no venís de las mejores situaciones, pero es un buen mes como para volver a las pistas, ¿sí? Jugando, tomando decisiones radicales sobre todo, te veo Leo como si fuese que estuvieses necesitando tomar una decisión definitiva con algo, pero bueno, vamos a ver cuáles son las energías disponibles para este mes de agosto Leo, suscríbete a mi canal, recordá mirar tu sol, ascendente y luna, como para terminar de hacer una tirada un poco más completa también, porque estas son lecturas generales, si algo no te resuena de esto, soltalo, ¿sí? Bueno, Leo empezamos, en el amor, en el, perdón, en el trabajo, tengo amor, o sea, en el trabajo es como que hay encuentros con alguien que está alejado, si estás trabajando, ¿no? Si no estás trabajando, por ahí te podés encontrar con alguien que te puede dar una mano, reuniones, nuevas ideas, Uy, Leo, ¿qué pasó en los vínculos? ¿Estuviste dañado? ¿En la parte de amistades? ¿Te peleaste con amigos, amigas? Liendo me es igual, Leo, ¿eh? Mirá, estamos mirando acá, si sos mujer, sobre todo, en el corte salió esta energía de la reina de bastos, que serías vos, ¿no? Me es para empoderarse, como te dije, me es para fijarse en la valoración personal, posiblemente recibas muchos regalitos, Leo. Vamos, el 4 de oro, mirá, es una carta que agarra dinero, regalos, posesiones. Leo, te veo pidiendo regalos también, así que, bueno, por ahí tenés suerte y te regalan cosas este mes de tu cumpleaños, así que buenísimo. Bueno, ojo con las decisiones, te veo empoderándote a full, si sos hombre, tomando esta energía de reina de fuegos, de, sí, de fuego, ¿no? Es de bastos, pero bueno, podés ser reina de fuegos. Un mes donde emprendés esta energía, como te decía, para el renacimiento, pero sobre todo de un modo independiente, ¿no? Es una energía también de estar atento a las posibilidades que se presentan, sobre todo porque la energía femenina es más receptiva siempre. Pero al ser de bastos, y al tener un basto en la mano, es una mujer fálica, si sos vos, es un mes donde te arremangás y empezás a ir a por lo que necesitas, buscas, querés tener ganas de encontrar, ¿no? Mucho empoderamiento, mucha energía de Leo, mucha energía de Aries, sí, de fuego también, porque acá termina el mes con el emperador. Bueno, así que, bueno, vamos a ir por partes más o menos, esto fue como un, digamos, mirada media general. Pero bueno, a ver, en el pasado, esto, ¿no? Lo que me hace ruido del pasado es este 3 de espada que estás viendo acá, ¿no? Vamos a leer así por partes. Es como si necesitabas ayuda y alguien no te la dio y te hirió por eso. Es como que te veo como que venías muy cansado, muy cansada, necesitás que alguien te aliviane un poco el peso que venías trayendo. Y realmente no has encontrado esa ayuda que necesitabas. El 3 de espadas lo veo en los vínculos, ¿sí? Por ahí te decepcionaste mucho de gente que te venía rodeando. Y bueno, como te decía, es un mes de renacimiento, es un mes para fijarse mucho en la valoración personal, ¿no? ¿Qué personas te mandan un mensaje cuando te sentís mal, por ejemplo? Esas cosas son como las que te estuvieron haciendo mucho ruido o que te pueden llegar a hacer ruido durante este mes. De todas maneras, quiero decirte, Leo, que me acuerdo de la tirada anterior de junio, que me salieron un par de cartas invertidas y todavía estoy a fines de julio grabando este video. Así que seguramente estás pasando esta sensación de que todo se te dio vuelta. Este mes de agosto se siguen dando vuelta las cosas, ¿sí? Te decía que en la tirada general del mes pasado salieron cartas invertidas y bueno, yo lo tomé como un chiste, como un chiste casi real, ¿no? Lo tomé literal que se te da vuelta la situación. Leo, contame si te viene pasando esto de que se te dio vuelta una situación inesperada, sobre todo. Es como que decir, bueno, me sentía re solo dentro de los vínculos y de repente me di cuenta que sí puedo contar con alguien. Mirá, la rueda de la fortuna y eras de copas. Hay alguien cerca tuyo que realmente te quiere, Leo. Por ahí te lo hice para tu cumpleaños. Venías muy dolido, inclusive, por alguien de las amistades o alguien cercano. No sé si era alguien que tenías una relación. Por ahí estás sufriendo por alguien que no está teniendo una relación consolidada con vos. Entonces, bueno, se te da vuelta, hay nuevos inicios, está muy bien aspectado para las nuevas amistades, para las nuevas sociedades, para moverte a nuevos vínculos, nuevos círculos sociales. Tenés a Venus si sos sobre todo ascendente en Leo, ¿sí? Si sos de Leo, busca tu ascendente después. Si sos ascendente en Leo, vas a tener Marte, Venus, Mercurio transitando por tu casa 2 durante este mes que es Virgo, ¿no? Obviamente. Entonces ahí, por eso te digo, es un mes donde vas a necesitar, no sé si poner en la balanza, pero vas a estar pensando mucho en qué das y recibís en las situaciones. Por ahí te sentiste en un pasado que diste mucho y no recibiste nada a cambio. Así, ¿no? Es como esa decepción de decir, bueno, o necesitaste ayuda o en un momento diste mucha ayuda y no recibiste a cambio. Pero veo esta energía, Leo. Tené en cuenta igual que esta es solo una parte de la situación que venís, porque lo que estoy diciendo es del pasado, sobre todo. También, de todas maneras, veo que si estabas sufriendo, como te digo, se vuelve a enfocar en las pasiones. Mirá en el amor. Mirá en el amor, Leo. Acá te veo a vos totalmente apasionado con alguien y hasta enamorado, te digo. Y si sos mujer, hay alguien muy enamorado de vos. La fuerza, muy bien aspectado este mes para festejar el cumpleaños teniendo relaciones sexuales, te digo, la verdad. O sea, la fuerza con el nuevo de copas más caballo de copas, creo que no puede ser mejor. Me da como esta sensación de sexo con amor, inclusive, ¿no? De mucha pasión y de quererse con alguien. Porque el caballo de copas es una carta de sentimientos, ¿sí? Acá te veo a vos, Leo, con unos sentimientos, la verdad que, intenso. Intens y dark. Este mes, Leo, mes de intensidad. Sí, porque venías de pasar la turbia. Entonces, nada. Te veo a nivel mental tratando de... Ahora, súper confuso. Súper confuso, pero más que nada con los vínculos. Es como que tu lado sentimental, amoroso, no está tan en jaque como tu lado más de vínculos y de amistades. Entonces, si estás más que no sabes qué hacer con eso, de repente cambia todo, se inicia algo. Yo creo que por ahí te venías sintiendo muy inestable, ¿no? Porque también, mirá, en la parte de tu casa, de tu familia, de tu hogar, ¿no? De las cuatro paredes donde vos vivís, te veía haciéndote loco, bueno, también la fiesta de cumpleaños, ¿no? Mirá, muy bien aspectado para festejar el cumpleaños en casa. Y sentirte como ese rey o esa reina que realmente sos, ¿no? Pero bueno, si sos hombre, sobre todo veo esa energía de estar haciendo las cosas un poco volátiles, un poco la chacota, un poco de arriesgándose, por ahí poniendo un poco en riesgo la casa inclusive. Y después, retomando las riendas y la estabilidad, es como que veo una breve maduración, ¿no? O sea, es como que pasa algo que de repente te hace sentir mucho más seguro. Y bueno, sobre todo si sos hombre, ¿no? Porque veo esta energía masculina. Y si sos mujer, puedes llegar visitas a tu casa. Sobre todo si vivís sola. Veo mucho brindis, leo, veo mucha seguridad, por ahí gastando plata inclusive para sentirte como ese rey y esa reina que querés sentirte. Muy bien aspectado para todo lo que es la casa. Ojo igual con volverse locos. Pero veo ese autocontrol igual. Hay mucho autocontrol. Leo, es como que vos estabas sufriendo por algo y no lo estabas diciendo. Me da esas sensaciones, como que decís, bueno, me siento mal pero que nadie lo sepa. ¿No? Es como eso. De repente, este mes para agosto, tené en cuenta que acá va a haber muchas ganas. Como te digo, veo energía de gastar plata, veo energía de darte gustitos para sentirte mejor. ¿Sí? Gastos, plata. Ojo con no saber qué hacer con tantas opciones también, ¿no? Veo como un poquito de nubes al principio del mes. Después a fin de mes te veo más descansando, más volviendo a tomar la estabilidad. Leo, si vos estás en una situación sentimental con alguien, es un muy buen mes. Y si no estás con nadie, atento porque pueden llegar personas a declararte cosas. Está muy bien aspectado para empezar una relación estable, sobre todo. ¿Sí? Pero bueno, para mí, durante agosto puede haber pasado, hay energías de que hay un encuentro que genera confusión y después se da vuelta y te sentís un ganador o una ganadora. Es como que al principio pasaba algo que generaba confusión y luego se da vuelta a la torta de una manera que vos decís, no, ahora de repente me siento re bien. Así, Leo, es tu mes igual, Leo. Así que te veo, si pasa algo que te está generando incertidumbre, es tranqui porque se da vuelta la cuestión. Y mira esto. Esta es la parte, más o menos, que se puede llegar a venir en base a esto que está pasando en el presente. En el trabajo esto, ¿no? Es como que si fuese que te veo estresado en el trabajo y... O si no tenés trabajo, por ejemplo, estresado por no tenerlo, ¿no? Acá hay un alejamiento del trabajo, inclusive. Como decir, bueno, si no me pagan mucha plata, tampoco voy a dar tanto de mí, ¿no? Una cuestión así. Sí, puede ser que haya una reunión, que decías alejarte, irte a algún lado, o que por trabajo tenga que viajar o moverte. Pero te veo que ya venías cansado de esa situación. Así que puede haber una renovación desde ese lado. Recuerda que como carta de mensaje cayó el juicio. Que el juicio es una carta de regeneración, de renacimiento. Así que puede ser que estés renaciendo dentro de lo que es los vínculos, renaciendo, resurgiendo de las cenizas, Leo, también, ¿no? Es como decir, bueno, no, si no me hace bien, no, me voy, me tomo el palo. Pero en el amor te veo que todo lo que estás decidiendo te está dando mucha felicidad, mucha gratificación. No te veo yéndote a ningún lado. Te veo quedándote con... Yendo por lo que te gusta y quedándote con eso. Aferrándote te veo. Inclusive está iniciando una nueva relación, Leo. Así que bueno, la relación igual yo la veo como que venía de ser pasional y ahora ya es más de amor. Puede ser que venís desde hace un tiempo con alguien que era solo por pasión nada más, que empezó como un juego y quedó. Y quedó y de repente hay un cariño increíble, ¿no? Porque es esto, ¿no? Tal vez, y mirá, aparte en la energía del futuro. Alejamiento, quietud, inicio amoroso sentimental hacia una estabilidad del emperador. El mes termina con el emperador. Me hace acordar a Alex Canigia. ¡Zape! Es como que leo este mes y decís, bueno, yo quiero esto y realmente me propongo obtenerlo. Y así es como resulta tu mes. Es como que también al ser tu cumpleaños dispones de algunas ventajas, ¿no? Que te permiten también lograr algunas cosas que querés lograr. Entonces, bueno, te veo yendo hacia la estabilidad. Te veo empoderándote, encendido, encendida. Sobre todo si sos mujer. O sea, encendido pero en el sentido de, wow, buenas vibraciones, ¿no? Es como te veo eligiendo quedarte donde te gusta estar, donde te hace bien. Y también, bueno, esto. Atento con los vínculos porque hay personas cerca por todos lados, ¿eh? Muy bien aspectado con los hijos. Por ahí tenés algún amigo o alguna amiga que es padre o es madre. Porque está en las de copas que es un nacimiento, ¿eh? Acá nace algo, un nuevo bebé dentro de los vínculos. Un nuevo bebé literal o un nuevo bebé puede ser un proyecto creativo, por ejemplo, ¿no? Tal vez, no sé, si tenías algo con amigos, por ejemplo, y venía saliendo todo mal. De repente se da vuelta y surge un nuevo proyecto. Sobre todo si es creativo. Este es un mes súper sentimental, Leo. Mucha agua, mucha agua. Si sos mujer, puede ser que haya un hombre cerca tuyo que sea de Pisces, de Scorpio o de Cáncer. Mucha energía de Cáncer activa. Por ahí sos vos, Leo, que tenés mucha energía de Cáncer también porque el Cáncer está cerca de tu signo. Así que te veo esas pasiones ahí. Mucha agua este mes, ¿eh? Y, bueno, meditando sobre las indecisiones. Alejándote de lo que te pesa. Resurgiendo de las cenizas. Espectacular. Muy bueno este mes. Lo que te preocupa, quedate tranqui porque para fin de mes todo mejora. Todo mejora. Y ojo, también en el tema de salud, acá veo alejamiento. Otra vez, opa, se cayó esto. La carta de la casa. Yo, mientras termino de darte el mensaje, estoy mezclando para sacarte otro mensaje más, ¿no? Bueno, es un mes muy bueno para pensar en cómo lograr esa estabilidad que tanto necesitas, que tanto buscas. La casa retoma otra vez mucha actividad. Por ahí, bueno, festejaste tu cumpleaños en tu casa. Después tenés que reparar cosas. Ojo con eso. Pero bien, bien, bien. Muy... A ver, vamos a ver qué pasa con la casa. ¿Qué pasa con la casa, León? A ver. Nubes, otra vez. Nubes, otra vez. Inquietud. Opa. La casa, las nubes. Los ratones. Los ratones. Ojo con los vicios. Ojo con el amor a la blanca, León. Porque, en serio, mirá, ¿qué están haciendo los ratones? Los ratones siempre es una carta que yo veo y digo, es gente que está esnifando. O sea, aparte de las nubes y todo. Por ahí, no sé, festejás tu cumpleaños y de repente hay un montón de vínculos tóxicos o, no sé. Pasa algo ahí dentro de la casa que es como en secreto, ¿no? Como por ahí estás teniendo... Es un buen mes, mirá. Porque los ratones también... Los ratones son unos animales que lo que hacen es ir destruyendo lentamente sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Y las nubes son confusión, inestabilidad, es cuando... Problemas pasajeros. Entonces, puede ser que en tu casa o en tu seno familiar puede haber pasado de que haya mucha confusión y que eso fue degradando la relación. Pero yo te tiré una más porque quiero saber hacia dónde va esto, ¿no? Puede ser que sea un mes que tengas que restaurar tu casa, inclusive. Como te decía, por ahí haces una fiesta en tu casa y se rompe algo y lo tenés que arreglar, digamos, ¿no? Yendo hacia esta estabilidad lentamente. La estabilidad está igual buscando la paz. No dándole vueltas tanto a la cabeza, tanto a los pensamientos. Darle tanta vuelta a los pensamientos consume. Consume energía. Consume, digamos... Termina haciéndote enroscar con temas y llegando a conclusiones que no son buenas en ningún sentido. Es como que si fuese que necesitás estabilidad, pero a la vez te encargas vos mismo o vos misma de que eso no pase. Es como un auto-boycott. Una cosa así. Los ratones es eso, ¿no? Es en el fondo no estar pasándola muy bien, digamos. Entonces, el lirio son flores blancas. Puede ser humo, ¿no? Directo, literal. Por ahí puede ser que esté fumando mucho, por ejemplo, y que esto te esté haciendo mal. Los ratones siempre son una carta de destrucción, ¿no? Entonces, bueno. Puede ser que esté fumando mucho y que esto te esté haciendo mal. Puede ser que estés cayendo en vicios que te estén haciendo mal. Y, bueno, tengas que empezar nuevamente a fijarte cómo podés hacer para cuidar mucho más tu salud. Igual, al ser el mes de tu cumpleaños, puede ser que tengas muchos excesos este mes. Así que, bueno, luego, ojo con los excesos. Sobre todo, cuidado, porque esto destruye lentamente y cuando querés ver, se picó. Así que el lirio es muy bien aspectado para las relaciones puras, sentimentales, pensar no tanto, sino que ir más por las ideas del corazón. Y si tenés ganas de hablar con alguien, háblalo. No dejes que esos pensamientos te carcoman por dentro, sobre todo, ¿sí? Vas a tener buenas respuestas. Vos necesitás seguridad y estabilidad. Lo tenés que decir. Recordá que el mes termina con el emperador y con la regeneración. Así que puede salir muy bien cualquier cosa que desees. Bueno, Leo, esta es la tirada que tengo para vos. Espero que te haya gustado. Suscribite a mi canal y, bueno, nos vemos en la próxima. Te mando un saludo.